Proceso para calibración del indicador, digita el código 6368, luego la tecla TARA, luego 1 y luego la tecla TARA. Paso número 2, poner sobre la báscula el peso con el que va a ajustar. En este caso vamos a hacerlo con 80 kilogramos. Listo. En la pantalla del indicador presionamos la tecla 1 hasta que nos quede 80.0. O nos quede algún valor pero el punto decimal en esa posición. Presionamos TARA, escribimos el valor de las pesas, 80, 0, TARA, la capacidad máxima 150, 0, TARA y finalmente 1, TARA. Y ya queda ajustada. Ya les retiramos una pesa, les va a indicar el peso, 60 kilogramos.